El Evangelio de San Lucas Muy buenos días. Hoy jueves reflexionamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si uno de vosotros tiene un amigo y, acudiendo a él a medianoche, le dice, amigo, préstame tres panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselo por ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad y le dará cuanto necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿O qué padre hay entre vosotros que, si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez, le da una culebra? ¿O si pide un huevo, le da un escorpión? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Esta catequesis es una de las catequesis primitivas de la Iglesia cuando hacían la iniciación a la oración para los cristianos. No era cosa de llegar y rezar. Toda la fe nuestra tiene una tradición de oración, de enseñanza de oración, que lamentablemente se ha perdido en la cotidianeidad, pero que gracias al Concilio Vaticano II, por ejemplo, se han ido recuperando por distintos lados. Nosotros en el catecumenado, al intentar recuperar toda la iniciación cristiana de adultos pre-bautismal, tenemos tres momentos en donde se enseña a orar en distintas maneras según la catequesis primitiva, lo que hizo Jesús con sus discípulos y lo que hizo la Iglesia durante los seis primeros siglos, antes que empezara a desvirtuarse un poco por la intrusión de agentes no muy cristianos dentro de la Iglesia. Fundamentalmente las familias poderosas que apuntalaron económicamente a la Iglesia para que salieran de la pobreza en la que había caído durante la Edad Media. Pero bueno, eso es harina de otros costados. Acá lo que interesa es que el Señor nos está enseñando a orar. Hay varias cosas previas que el Señor ha ido diciendo como para preparar el oído. Todo cuanto pidáis en mi nombre, por ejemplo. Pero en este caso, lo fundamental, al darnos este ejemplo del amigo importuno, es que hay que orar insistentemente. Nosotros tenemos necesidades y muchas veces le pedimos al Señor. Pero le pedimos un rato y después ya como que el Señor no contestó, somos inmediatistas. Y resulta que el Señor te va a responder cuando Él vea que es conveniente responderte. Y además, el Señor te va a responder dándote lo que realmente necesitas, aunque puede que no sea exactamente lo que tú pidas, pero sí es lo que te va a ayudar y lo que necesitas realmente. Porque el Señor sabe de antemano, lo dice la Escritura, lo que necesitamos en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo es el que viene en nuestra ayuda con gemidos inefables. Vale decir, incluso sin que nosotros lo pensemos, nuestro Espíritu está orando al Señor, pidiéndole lo que realmente necesitamos. Por supuesto que como Dios es misericordioso, también cuando tú eres muy débil en tu fe, por supuesto que en algún momento también te va a conceder eso que pidas, aunque después vas a ver tú que no te sirvió tanto ni era tan importante tenerlo. Pero bueno, eso con el tiempo vamos aprendiendo a pedir lo que es necesario. Pero lo importante es pedir insistentemente. Hay otra catequesis de la oración en cuanto a esto, que es de esta viuda, la viuda que va donde el juez Inico y le dice, Señor, hazme justicia contra mi adversario. Y moleste y moleste. Y el juez entonces dice, bueno, para que no me moleste más, voy a hacer lo que me pide. Y después dice el Señor, si no es por amor a los hombres, porque él no temía ni a Dios ni a los hombres, por lo menos para que no lo molesten lo va a hacer. Pues con Dios, él sí tiene mucho amor a nosotros. Y lo hace no porque le estamos insistiendo mucho. El insistir mucho es para que nosotros tomemos conciencia de lo poco constantes que somos en la oración. Porque si el Señor quisiera, en un suspiro nos concede todo. Pero también nosotros tenemos que aprender a conocernos. Y tenemos que aprender a ver cuán inconsistente es nuestra fe. Y por eso, lo primero que hay que hacer para orar, que no está dicho acá en el Evangelio, pero está dicho de antes y lo hemos dicho muchas veces, entra en tu aposento secreto. Entra en ti. Búscate un lugar en la casa en donde puedas estar tranquilo un momento. Y si tu casa es muy pequeña y es muy ruidosa, métete en el baño. Diez minutos no te van a molestar. Y diez minutos son suficientes para estar con el Señor. Y ahí, sentado, meditando, ojalá en silencio, procura respirando, acallar todos tus pensamientos. Porque la loca de la casa, que es la imaginación, te va a tratar de extraer en cualquier cosa. Esa es la primera lección, por así decir, que tenemos que tener y practicar antes de poder entrar en una oración real y profunda con el Señor. Dominar la mente, dominar nuestros pensamientos, nuestras inquietudes, nuestra pereza, nuestro activismo, nuestra imaginación, nuestra fantasía que anda siempre bloqueando por ahí. Eso es una tarea ardua. Pero con la asistencia del Espíritu Santo y la ayuda de tu ángel de la guarda, la vas a poder hacer. Y una vez que estés en silencio, ahí en lo secreto, que está tu Dios, ahí sí pides lo que necesitas. Y espera confiado. Yo siempre digo, el Señor en un segundo te responderá. Pero acuérdate que el Señor dice, para mí un segundo son como mil años. Lo hará en el momento y de la forma que Él considere mejor para ti. De eso no tengas duda. Ora con confianza en el Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor en un segundo te responderá. El Señor en un segundo te responderá. Gracias.